Si mi rima quiere Si mi rima quiere Viajo al Colorado y soy un águila con solo imaginar Bajo en picada por lo mío y soy hostil más en el mes de abril Mi rima está en la flor de los cerezos, motivo de mis rezos Cuando aparecen las enlazos y ellas quieren el puto mundo Cabe en su regazo cuando empiezo a volar en esta alfombra Que es mi propio verso, concibo el universo como mera sombra Y viajo rápido, tanto que ya inventé el término galaxiar Un plácido domingo, si puedes sígueme al paraíso mental De la imaginación sin límite, ven que de mí te han recorrido por el folio Móntate en mi boli que es un bólido, agárrate al sonido Mira, mira, primo, rimo por los codos y en el fondo Más que lo que digo es lo que escondo, decido vivir sufriendo Nadie te sigo de mi infierno porque está dentro de mí y no conmigo Pero eso es otra historia, mi ego cabalga tras la victoria en el páramo Y todo lo que escucha es silencio, si, mi rima venció Fui la elección de las chicas en la nueva sección ¿Quién? Yo, mi estilo es rap y mi voz es la bomba Miguel Ángel Muñoz ni con rumbaría, bomba Pobre de aquel que me copiaba ¿Qué pasaba? Es que mi estilo era una trampa, una rampa que no acababa Tú ahogabas en mi silababa Y si nadaba, si nadaba se cansaba Después nada Hoy navego en yate, dando de comer a los escuadros con tu carne Que está en un cubo solo con dos calos Siento el sol y la brisa embriagándome Y estoy allí bebiendo martín y no aquí secándome las lágrimas Me siento protegido por extrañas fuerzas No pueden dañarme, soy mi peor enemigo Pero nada me para, mi rima es rara Si no aparece, me siento y pienso, ya llegará Y cuando viene, la escupo como una pedrada Una puta sílaba tuvo a mi mente secuestrada Y ahora mírala, empezó a volar descontrolada Es por la cítara Yo soy el griego que dispara más dilemas que Pitágoras Seducidas por el ritmo, mis metáforas Se van por ahí, sabed que yo siempre seré su hogar Sabed también que fueron hechas para enamorar Elaborar el rap no es laboral, es lo que hay Con mi hombre J hacemos tracks y lo pasamos guay Y nos quedan guay Os esperaba que nos conozcáis Porque guardamos mucho más de lo que imagináis En dos minutos